El Pastorcito ¡Es una buena conga! ¡Vamos, Sara! ¡Eso es, Sara! ¡Espérame! Hay mucha variedad Ha sido la mejor cosecha ¡Eso es, Sara! ¡Lala! ¡Lala! ¡Ven aquí! ¡Lala! ¡Muy muy bien! No hemos oído de pérdidas en esta parte No, nada aún Pero tengan cuidado Hay lobos en esta área ¿De dónde creen que saqué a este? ¿Yoel? ¿Joel? ¿Dónde estás, hijo? ¿Lo han visto? ¡Joel! ¡Joel, mi hijo! Ya lo conocen, Joel. ¿Joel? Es de este alto, con el cabello negro como olivas. El abuelo dice que una vez que confíes en mí, harás lo que yo digo. Entonces seré un gran pastor. Ya sé, quieres jugar, ¿cierto? De acuerdo, sigue al líder. Bien, da tres pasos gigantes. Padre, debemos hacer planes para proteger las ovejas. Necesitaremos a todo el que pueda esta noche, incluso a Joel. No solo son las ovejas lo que me preocupa, Benjamín. Sí, esas bestias no dudarían en atacar un animal o incluso un niño pequeño. Sara, ¿has visto a tu hermano? No. Quédate aquí con tu padre mientras lo busco. No quiero tener que buscarte también. Sí, madre. Ahora salta y da tres vueltas. Oye, eso fue divertido, ¿eh? ¿Cómo nos arriesgamos tanto? Debemos volver pronto. Mamá se preocupa cuando no nos encuentra. Oye, espera un minuto. Este no es momento para jugar. Debes escucharme. Te digo que regreses ahora mismo. ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo allí afuera! ¡Algo allí! Cielos, miren eso. Este lobo lleva puesto el traje de mi pequeña nieta. Joel, debiste verte. Te veías muy gracioso. ¿Pero qué está haciendo ese niño? No lo entiendo. ¿Será que algo le pasó? Mami, quiero volver a verlo, ¿sí? Baja de allí. No, me quedaré aquí arriba para siempre. Te dará hambre allí arriba y ni hablar de frío y cansancio. No me importa. Debí pensar que era Sara. A ella le encanta ridiculizarme. No puedo esperar hasta que sea grande y fuerte. Entonces no podrá asustarme. Ya veo. Pero el ser grande no te protegerá del miedo, jovencito. Cuando creas en la promesa de Dios de que Él está contigo, su presencia te dará valor cuando tengas miedo de algo más grande o más pequeño que tú. No lo entiendo, abuelo. ¿Cómo Dios puede estar con todos nosotros al mismo tiempo? Del mismo modo como nosotros estamos con el rebaño de ovejas, al igual que las pastoreamos, el Señor también es nuestro pastor. Él prometió enviarnos un Mesías que nos pastoree. He esperado toda mi vida y estoy convencido que el Mesías está por llegar. Pronto. ¿Otra vez hablando de la promesa del Mesías, padre? El mundo es un lugar serio. Solo el trabajo duro enseñará a Joel a no temer, no a una ridícula promesa. ¿Trabajo duro en el campo con nosotros? Sí. Comenzará hoy. Necesitaremos ayuda extra para defendernos de los lobos. ¡No es justo! Yo sería un gran pastor, pero no me dejan. Yo le enseñaría a esos lobos a no molestar a mis ovejas. Es suficiente, Sara. Tienes mucho que hacer en casa ayudándome. Podrías comenzar ahora mismo, llevando el agua. ¡Gracias, Sara! Oye, Sara, ten cuidado. Sara, tenemos poco que comer. No puedes derramar la comida porque estés molesta. Lo siento, padre. Siéntate, querida. Intenta no causar más problemas. Esta comida es muy especial. ¿Lo es? Sí. Es tu última cena como un niño. Esta noche te convertirás en pastor. ¿De veras, padre? Aún no lo sé, hijo. Pero hay lobos en el área. Y estoy hablando de verdaderos lobos, Joel. Ah, quizás deba quedarme aquí. Ya sabes, para cuidar a mamá y a Sara. ¿Por qué tiene que ir él? Es un bebé. No lo soy. Sí lo eres. No lo soy. Cálmense, niños. Confiamos en la promesa de Dios de acompañarnos. No hay razón para temer. Oh, sí. Debí haberlo olvidado. He escuchado lo de la promesa de Dios toda mi vida. Y las cosas no han cambiado para mí. Pero, hijo, estoy convencido. No más habladurías, padre. No cuentes con las promesas de nadie, Joel. Estás solo en la vida. Así son las cosas. No bromees, Lala. Deberemos tener mucho cuidado allá afuera. Y tendrás que confiar en mí. Vaya, jamás había visto a un pastor y a su rebaño subido a un árbol. Hola, abuelo. Baja, Joel. Tengo algo para ti. ¿Qué? ¿Más historias? Esto era mío cuando era niño. Cielos, es el bastón más bonito que jamás haya visto. No lo merezco. Los regalos no se merecen. Quiero que lo tengas. Eso no es justo. También te diré unas palabras sobre cómo el Mesías cuidará de nosotros. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Oh, abuelo. ¿Cómo creo en alguien que no puedo ver? Confiar en Dios es algo maravilloso, hijo. Una forma de vida. Algún día tu confianza en Él será tan fuerte como la mía. Eso espero. De veras lo deseo. Padre, Joel, es hora de irnos. ¿Listo, mi pastorcito? Claro, abuelo. ¿Acaso tendré que llevar el rebaño yo solo? No, no, allí vamos. Hay tanto que caminar. No tengo miedo, Lala. ¿Y tú? No temo porque el Señor es mi pastor. Y yo soy el tuyo, Lala. Así que tampoco debes temer. No podemos descansar aún, pequeña. Levántate o tendré que usar este. Oh, no. Olvidé lo que me dio el abuelo junto al árbol. ¡Mira! No están esperándonos. ¡Ya sé! Esto siempre me hace sentir mejor. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Joel, deja de hacer ese ruido. Estás espantando a las ovejas. Vamos, andando, muévanse. Sí, estoy hablando con ustedes. Sí, ya lo escuchaste, es hora de moverse, vamos, andando ¿Crees que puedo esperarte todo el día? Oye, por ahí no es, debes tomar este camino, Lala ¿Lala? Lo siento, jamás seré un buen pastor Vuelve aquí, pequeña, lo siento Eres un bebé, si fuera un verdadero lobo estarías muerto Los lobos son algo serio, Sara, demos gracias al señor de que no eres real Abuelo, mi madre me envió a buscar a Joel ¿Oh, de veras? Joel olvidó su bastón Escúchame, Sara, no creo que tu madre te haya enviado tan cerca del anochecer Especialmente con lobos en el área Bien, yo... Eso significa que tendrás que quedarte con nosotros Tu madre estará despierta toda la noche preocupada por ti Pero es demasiado tarde para regresar Ah, de acuerdo Dios, ¿qué es esto? Hoy, ha nacido en la ciudad de Belén un salvador Su Mesías, Cristo el Señor Esto es una señal Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre Ha nacido, ha nacido Dios nos ha enviado su hijo ¿Qué quiso decir el ángel, abuelo? Ha llegado, Joel El Mesías ha llegado, como lo prometieron Debo ir, tengo que verlo con mis propios ojos ¿Qué esperan? No querrán perdérselo, ¿cierto? Claro que ya vamos a ver Claro, alabado Es como dijiste, abuelo Él está con nosotros Y eso significa que cumple sus promesas ¿Vienes conmigo, Benjamín? ¿Para qué? ¿Para ver tu tontería? Admítelo, tienes miedo de verlo Es ridículo Ya he visto a Mesías antes Una docena al menos Entonces tienes miedo de creer No le temo a nada Padre ¿Podría ser cierto esta vez? Joel, lo que quiero decir es Iré, padre Pero solo para probar que estás equivocado ¿Qué hay del rebaño, padre? Lo dejaremos en casa Allí estará a salvo ¿Entonces mamá podrá venir? Sí, le gustará Claro que sí Toda la familia Esto no es divertido Date prisa, Joel No querrás quedarte atrás, ¿verdad? Oh, no, abuelo Allí vamos Ya lo escuchaste, Lala ¿Lala? Oh, Lala ¿Cómo voy a ser buen pastor? Date prisa, pequeña Tenemos que alcanzarlos Lala Lala Otra vez no Lala, cuidado ¿Lo ves? Prometí estar contigo y así fue Al igual que Dios prometió estar con nosotros Sé que estás cansada Descansaremos un momento ¿Qué crees que veremos cuando lleguemos al pesebre? ¿El Mesías estará envuelto en una manta de lino? ¿El pesebre será de oro? ¿Qué crees, Lala? Supongo que pronto lo sabremos, amiga Oye, ¿qué? Oh, no ¿Cómo pude quedarme dormido? Se han ido Estamos en problemas, Lala ¿Lala? Pequeña ¡No es hora de jugar! Papá se molestará mucho conmigo ¡Lala! Soy el peor pastor del mundo Ni siquiera puedo cuidar a una pequeña oveja ¡Oh, no! ¡Lobos! ¡Lobos! ¿Qué puedo hacer? Cuando crees en la promesa de Dios De que estará contigo siempre Su presencia te dará valor Para enfrentar cualquier problema Por más grande que sea La promesa de Dios de enviar un Mesías se ha cumplido Así que Él está conmigo ¡Lala! 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 ¡Dejen a Lala! ¿Me escuchan? ¡Corre, pequeña! ¡Corre! ¡Oiga, lobos! Deberán aprender a no asustar a las ovejas ¡No podrán atraparme! ¡No podrán atraparme! ¡Lo hicimos! ¡Detente! ¡Basta, Lala! Tenemos camino por recorrer Pero no debemos temer ahora que sabemos que Dios está con nosotros Dicen que es el Mesías, el Hijo de Dios ¿Han nacido el niño? Mi hijo Joel, ya lo conocen Dicen que es el Mesías, el Hijo de Dios Allí está Míralo Estoy tan feliz de verte Debes verlo Es tan, tan, tan... ¿Tan qué? Es maravilloso Debes verlo con tus propios ojos Estaba tan equivocado, Joel Adelante Ve a verlo Te mostraré Joel, lo que quiero decir es que... Dios, Sara Dilo de una vez Lo que intento decir es que... Lo siento ¿Lo sientes? ¿De veras? Estaba equivocada Creí que podría ser mejor pastora que tú Podría serlo, Sara No le temes a nada Eres maravilloso, hermano mayor ¿Lo sabías? ¿Qué esperas, Joel? Bien, ah... ¿Qué es eso? La gente quería darle al Mesías una ofrenda Joel, entra Yo... Yo... No tuve miedo esta noche Al saber que estabas allí conmigo Oigan, ¿creen que me entienda? Es que es un bebé Me llamo Joel ¿Cómo se llama él? Su nombre es Jesús Es un buen nombre Muy bueno Es el manto de mi padre No traje ningún regalo No sabía que... El único regalo que tengo para dar es Lala Mi oveja Puede ser un poco terca Y le gusta explorar Pero es muy buena Y estoy seguro que a Jesús le encantará Al igual que yo Claro que Jesús la amará Al igual que te ama a ti Es cierto Jamás olvidaré esta noche ¿Dónde está Lala? Pues yo... Se la di a Jesús Estoy muy orgulloso de ti, hijo Bien, vamos Debemos regresar Joel Espera ¿Cuidarías a esta oveja por Jesús? ¿Yo? ¿Quieres que la cuide? Jesús necesita un buen pastor que cuide a Lala Seré el mejor pastor que hayan visto Lo prometo Un buen pastor necesita su bastón María dijo que yo era un buen pastor Así es, Joel ¿Volveremos a verlo, padre? Sí, hijo Él estará con nosotros en nuestras luchas de ahora en adelante Porque es mi pastor Tuyo Mío De todos Recuerda, Joel El Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hace descansar Junto a aguas de reposo me pastorea Conforta mi alma Un waspice deises con sus Agradecimientos a los años Alcatraz mi alma En cristo Enlait analysesِ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.